La salud de todos los ciudadanos es prioridad para Financiera como Ultrasan, por tal razón este viernes tendrán actividad de atención de forma gratuita para la población en general. Financiera como Ultrasan está invitando a todos sus asociados especialmente y también a las personas que todavía no se han vinculado a Financiera como Ultrasan para que se acerquen el próximo viernes 15 de marzo en el Parque de la Vida, donde desde las 8 de la mañana vamos a estar realizando una gran brigada de la salud para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Normalmente esta actividad la hacíamos por cada una de las oficinas, por aparte, pero este año decidimos integrarnos las tres agencias, la del Parque Infantil, la de Torcoroma y la del sector nororiental para hacer una gran actividad masiva y de la misma manera pues también celebrarles el Día de la Familia a todos nuestros asociados. Mauricio Cuadros Props, gerente de Financiera como Ultrasan Sector Nororiental, indica cuáles serán los servicios que estarán brindando a todas las personas. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar realizando la brigada de la salud con exámenes completamente gratis para todo el mundo de osteoporosis, vamos a hacerles electrocardiogramas, vamos a hacerles el examen del azúcar, el examen de la próstata y exámenes de oftalmología completamente gratis con la entrega de los lentes, de sus gafas con sus marcos y la entrega también de medicamentos básicos para los exámenes médicos. Esta actividad se realiza además gracias a la Fundación de Financiera como Ultrasan, mediante la cual se busca promover la responsabilidad social, el bienestar y buen servicio a los barranqueños. Gracias.